A ver, cuéntame, ya vas a dormir porque mira, ya está tarde Mientras terminas ahí, voy a servirte un poco de agüita Quiero que en estos momentos pidas un deseo Ya estás cómodo, ¿verdad? Con cuidado por aquí Nada más por este ladito Te la voy a colocar Ahora la voy a acomodar Eres capaz de superar cualquier desafío que se presente en tu camino No importa qué tipo de experiencias vivas vas a salir adelante Buenas noches, ¿cómo estás? Traje aquí un poquito de agüita para que te refresques antes de dormir A ver, cuéntame, ya vas a dormir porque mira, ya está tarde Ok, sí Ay, sí, se te nota en el rostro que no has dormido bien, que no has descansado ¿Estás estresado? Por lo que veo, han sido días difíciles, ¿cierto? No pasa nada No, 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 no te sientas mal o culpable por ello Tienes que mejorar el hábito del sueño Pero para eso estoy aquí Para ayudarte ¿Qué te parece? ¿Te falta mucho para terminar ahí? No, 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 no Nada de chatear No, no, no Ni nada de ver videos por TikTok Nada de eso Ya es momento de descansar ¿Qué te parece? Bueno, mientras terminas ahí Voy a servirte un poco de agüita para que tomes Vale Traje este vaso que es grandecito Y cuéntame, ¿estás comiendo bien al menos? Debes alimentarte bien, por favor Beber agua Comer frutas ¿Estás practicando algún deporte? Bueno, no tienes que presionarte Poco a poco, poco a poco vamos mejorando los hábitos, ¿vale? Bien, mira Ve tomando este vaso de agua despacio, sin prisa, con calma Es más, si quieres puedes visualizar que esa agua que estás consumiendo Está llegando a todas las partes de tu cuerpo Está refrescándote Relajándote Así que hazlo lento Ya sé que tienes un poco de sed Ve acomodándote porque ya, ya tienes que ir a dormir No, 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 no quiero excusas A ver, a ver, por acá traje Ay, mira Hay una velita Que tiene un aroma espectacular Espectacular Este es De eucalipto Así que este aroma te va a relajar un montón Sí, ya sé que yo soy el loco de las pelas Pero es que no miento, no miento Esto te va a relajar mucho Ya terminaste de beber el agua A ver, te recibo el vasito ¿Qué te pareció? Espectacular, ¿verdad? Perfecto Mientras yo enciendo la velita ¿Qué te parece si vas al baño? Te lavas los dientes, las manitos No te preocupes por el rostro Yo te puedo ayudar a limpiarlo Puedes hacer tus necesidades Y cuando vuelvas, ya tengo acá todo listo ¿Te parece? Bueno, entonces ve por favor, no te demores mucho Paso Llegaste a tiempo Vuelve a acomodarte por favor Mira, ya encendí la velita Hagamos una cosa Voy a bajarle un poco a la intensidad de la luz Para que puedas relajar tus ojos Porque veo que no has descansado lo suficiente ¿De acuerdo? Ya está Ahora quiero que hagamos algo muy especial Quiero que en estos momentos pidas un deseo El que quieras Pero tiene una condición que ese deseo sea Para que se cumpla esta semana O lo más pronto posible Pide por favor con intensidad y mucha fe Algo que tú quieras Algo que tú quieras que el universo te conceda Algo que quieras que se cumpla Algo que tú has estado esperando No importa que sea Puedes hacerlo Confía en la luz de esta vela Ella se va a encargar de todo Puedes pedir por tu salud Por el trabajo Por el estudio Por tu familia Por tu salud mental Por tu prosperidad Por tu abundancia Por tu paz Por tu tranquilidad Puedes pedir por aquello Que te está atormentando Para que encuentres estabilidad No sé No sé lo que tú quieras ¿De acuerdo? Te voy a dar unos segundos Para que pienses En tu deseo Yo decreto Que ese deseo Que sale Y nace desde tu corazón Pueda manifestarse Pronto En tu vida Gracias 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 Y voy a dejar esta vela Cerca a nosotros Para que nos pueda Iluminar Y te ayude también A relajar Con su aroma Que tiene un aroma Muy fuerte Y muy especial Tan especial Como Tú Muy bien Pero veo que no tienes cobija No tienes frío Bueno Está bien Tengo por acá Una cobija Muy suave Muy liviana Así que no va A generarte Tanto calor A ver Arrópate bien Tampoco quiero que Tengas Algún gripe O algo Hay que cuidarse Muy bien Esa salud Vale Muy bien Ahora Si quieres Recuéstate Y vamos a comenzar Esta terapia Que yo mismo Me inventé Para que puedas dormir En minutos Ya estás cómodo ¿Verdad? Muy bien Bueno Lo primero que haré Es cepillar Tu cabello Para separar El pelo De la carita 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 Con cuidado Por aquí Nada más Por este ladito Muy bien Utilizaré Esta Toallita Y la pasaré Por la frente Por la frente Así Suavecito Por estos Lados Por este lado Por este lado También Por la nariz Por la nariz Por la nariz Debajo de los ojos Debajito Debajito De los ojos Por aquí El resto Del rostro Limpiando 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 Muy bien Con la toallita Limpiamos Tu rostro Pero para que quede Bien Bien Limpio Usaré Este Jabón Facial En espumita Demasiado Bueno Este es muy bueno Aplícale un poco Sí Huele Huele Demasiado Bien Bien Y para que reciba hidratación tu carita Voy a aplicarte un tónico Este es de pepino Este es uno de mis favoritos, así que te lo voy a aplicar Dejamos a que seque Ahora aplicaré un poquito de cremita Con vitaminas y nutrientes para tu carita Por todo el rostro Eso, muy bien Cierra los ojitos del lado Muy bien Muy bien Perfecto Ya está Y como veo tu rostro cansado Sobre todo acá Con ojeritas Con bolsitas debajo de los ojitos ¿Qué te parece si coloco una mascarilla en tu carita? Para que te relajes Para que sientas la piel fresca Renovada Que te dé una sensación Demasiado fresca y relajante ¿Qué te parece? 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 ¿Vale? Por acá tengo una con vitamina B Con vitamina E Te la voy a colocar Ahora la voy a acomodar Para que ayude todo tu rostro Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esta la voy a dejar por unos minutos Cierra los ojitos Tranquila 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 Estás cómodo Estás cómoda En este momento Puedes confiar en mí Puedes estar tranquilo Tranquila Nada mal lo va a suceder Al contrario Hay paz a tu alrededor Hay tranquilidad a tu alrededor Eres muy valioso Importante para mí 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 Estoy feliz De que seas parte de mi vida Y yo poder ser parte de tu vida Al menos en este momento Voy a dejarte unos segundos Para que la mascarilla haga su efecto Para mí 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 Ahora el líquido que trae esta mascarilla lo voy a esparcir por tu rostro Para que termine de hidratar, humectar tu piel Tocorita Tocotocorita Tocotocarita Tocotocareta Cierra los ojitos Trata de colocar tu mente en blanco De escuchar el sonido ambiente y mis susurros Relájate, relájate Qué bonito rostro tienes, mira qué carita tan bonita tienes No tienes por qué juzgarte No, 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 tú tienes una carita bonita Bueno, tú eres bello, tú eres bella tal cual como eres Y hoy estás espectacular, 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 espectacular Tal vez no te has sentido bien estos días O te has sentido agotado, cansado físicamente Tal vez la rutina ha sido aburrida, ha sido tediosa Tal vez estés un poco aburrido Pero quiero recordarte Que todo lo que hoy sientes Es temporal Nada de lo que hoy vives va a definir por completo tu vida Eres una persona que está en constante cambio Mejorando sus rutinas Aprendiendo de cada experiencia Conociendo personas Cada persona que conoces Cada situación que vives Es una enseñanza Es una preparación Para que te vuelvas fuerte Para que conozcas nuevas facetas de tu personalidad Y aunque a veces parece ser eso innecesario Créeme que la vida te está preparando para algo Y esto que estás viviendo Es simplemente Una experiencia más Donde debes sacar lo mejor Y aprender de esto Para que no se repita O lo puedas manejar mejor Hay situaciones Que no puedes controlar Que se salen de tus manos Que incluye a terceros Y es donde debes ponerte tú En prioridad Es donde debes pensar en ti Mentalizándote que tú eres mejor Que esa situación Negativa Que tú eres valioso Que tú eres importante Que tienes cualidades Únicas Y hermosas Que tienes una esencia Y una personalidad Única Y auténtica Que hace Que yo Y muchos seres Que te rodean Te queramos Te adoremos Y aunque muchas veces No te lo podemos decir Quiero Yo Ser El mensajero Y recordarte y decirte Que te queremos Que yo te quiero Y que eres importante Y que eres importante Para mí Y para muchas personas Que te rodean No te concentres En lo malo No te concentres En esas situaciones Que te abruman Tú eres mejor que eso A veces tu mente te hace creer Que no hay solución Pero Hay solución Solo debes Tomar un descanso Y actuar Respirar profundo Y seguir Avanzar Porque el tiempo Continúa Y tú Y tú debes Dar Lo mejor De ti Pase Lo que pase No Estás Solo No Estás Sola Tal vez No te sientas Acompañado O acompañada En algún proceso Pero hay algo Más importante Y es que Te tienes A ti Te tienes A ti Y con Tu compañía Puedes Tú salir Adelante Ten fe En ti Confía En ti Tú puedes Claro que sí Si no sale bien En la primera Oportunidad Hay que dar Otra Oportunidad Otra Tercera Otra Cuarta Otra Quinta Sexta Séptima Y cualquier Oportunidad Posible Porque Seguramente Cada oportunidad Te dejará Una enseñanza Nueva Y te hará Mejor Persona Y así Como muchas veces Perdonas A los demás Tienes que Conciliarte Contigo Tienes que Abrazarte Y perdonarte Por las veces Que te has Fallado a ti O te has Equivocado Nada Es perfecto En este mundo Pero Eso no significa Que todo Este perdido Significa Que Puedes Mejorar Y salir adelante Que Puedes avanzar 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 Y aunque a veces No estemos En nuestro mejor momento Podemos Recargarnos Leyendo Algún Libro Viendo Alguna Serie Escuchando Algún tipo De música Que nos Haga Sentir Vivos Que nos Haga Sentir Eufóricos Bailando Solos En la Habitación Trotando O Practicando Algún Deporte Compartiendo Con Algún Familiar O Ser Querido Escribiendo Lo que Sentimos Como Un tipo De Bitácora Incluso Porque No Llor A veces Nos Limitamos Pero Llor Nos Puede Servir Para Desahogarnos Para Soltar Emociones Que Llevamos Por Dentro Lo Importante Es Aceptar Manejar Nuestras Emociones Validandolas No Más Convalidar Nuestras Emociones Es un paso Gigante Porque Eso nos Permite Actuar Para Nuestro Bienestar También Podemos Comer Algo Rico Algo Que nos guste Mucho Tal Es Planificar Un viaje corto Ir A un parque Conectarnos Con la Naturaleza Tu Mejor Que Nadie Sabes Que Te puede Ayudar Para Almenos Sentirte Cómodo O Cómoda También Por eso Es Importante Dormir Descansar Desconectarnos Por eso Es importante Sentirnos Bien Porque también dormir Nos ayuda A recargar Nuestra energía A despertar Estar Renovados A que nuestra Mente Piense Más Positivamente Entonces Espero yo también Poderte aquí Ayudar A sentirte Mejor Estar Yo puedo Acompañarte Si quieres En tus procesos Estás Haciendo Las cosas Bien Estás Dando lo mejor De ti Y yo me siento Orgulloso Y estoy seguro Que puedes dar Mucho más Porque Eres Demasiado Especial Eres una persona Bellísima 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 Todos Los Esfuerzos Que hagas En tu estudio En tu Familia En tu Trabajo Y en tu día a día Valen La pena Valen La pena Y no tienes que solucionar Todo ya No No te apresures Con calma Con calma Con calma Con calma Con calma Ve avanzando De a poquito O mejor dicho Avanza A tu ritmo Sin presiones Sin querer Impresionar A alguien más A la única persona Que debes impresionar Es a ti mismo O a ti misma A la única persona Que debes complacer En estos momentos Es a ti mismo O a ti misma Así que decreto Que al despertar Te sientas Mucho mejor Veas las cosas De mejor manera Te sientas Mucho más fuerte Con mucha más energía No olvides Cuidarte Alimentarte Alimentarte Bien Si tú no lo haces Nadie más lo hará por ti Date la oportunidad De Reconciliarte De sentirte mejor No pasa nada No pasa nada Si tienes que empezar Desde cero Nadie se ha muerto Por empezar Desde cero Al contrario Eso puede ayudarte A ser mejor persona Y a sacar una mejor versión De ti Quiero decirte Algunas frases Para que se queden guardaditas En tu subconsciente ¿Vale? ¿Vale? Eres capaz De superar Cualquier desafío Que se presente En tu Camino 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 Mañana Será Un nuevo día Lleno De oportunidades Y posibilidades Tienes Tienes El poder De controlar Y manejar Tus emociones Y tus pensamientos Tú eres mejor que eso Tu salud Y tu bienestar Son prioridad Estás rodeado De amor De apoyo De tus seres Tienes Queridos Eres Una persona Valiosa Y mereces Felicidad Absoluta Cada día Estás Creciendo Y Aprendiendo Puedes Encontrar Alegría En Las Pequeñas Cosas Del día A día La felicidad Incluso Está Dentro De ti Dentro 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 Eres Digno De amor Y de respeto Tu futuro Tu futuro Está lleno De posibilidades Tu sonrisa Ilumina Tu vida E incluso La de los demás No importa No importa Que tipo De experiencias Vivas Vas A salir Adelante 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 Ya para cerrar Te dejaré Unos minutos Con este fondo Para que puedas dormir Mejor Hasta mañana Las No En En No Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video